Yo soy Ana del Castillo y yo tengo una agrupación. ¿Usted vio el flyer que está allá afuera? ¿Qué dos personas vio? ¿A quiénes? A Diego Dazi y Ana del Castillo. ¿Usted llegó por Ana del Castillo? ¿Por Diego Dazi? ¿Por quién más? Por Ana del Castillo. ¿Por qué no me quieren dejar montar? Pero yo le dije, ¿cómo así? Si yo costeo mis cosas, si este es mi grupo, yo costeo mi bus, yo le pago el hotel a los pelados, le pago el viático, todo. A mí nadie me ayuda a pagarle ninguno de ellos, pero vengo yo a dar la cara y no me quieren dejar montar. Pero ustedes, ¿me querían mí o no? Estoy aquí para cumplir. Se pudiera mandar comer 7.500 de traplenes de ñola, pero ya cambié porque la pastora me regaña. ¿Cojo? Vamos a continuar antes de que yo me solle y después hartuendo, calcular y la cosa y yo no quiero esas cosas sin vivir. ¡Gracias!